...de sembrar una presión alta durante todo el partido, lo tienen ahí, el abrazo de gol. Yo la verdad es que no entiendo lo que estaba pensando el defensor, si hacer lo que va a hacer después del partido o lo que hizo anteriormente, porque la verdad se le nubló, se le nubló la mente y no sabía qué hacer con la pelota, vinieron, le robaron la pelota y le convirtieron en gol. Cosa que pasa.